A pesar de la competencia que representan las grandes cadenas comerciales, para las panaderías tradicionales, los consumidores continúan apostando por el sabor, la calidad e incluso el precio de los negocios locales. Como que tiene más sabor, pienso yo, como que hacen las cosas de la manera tradicional y a lo mejor acá en el centro comercial es todo más enfocado a la venta, a lo mejor no es igual, creo yo. Sí, claro, pues es lo más práctico, a veces no, siempre no encuentras una panadería igual abierta o no sé, y acá en cualquier lado, en cualquier centro comercial encuentras. El bolillo no es igual que los que hacen acá de leña, incluso a los más comerciales acá en un centro comercial, pero igual los compra uno. Pues normalmente no consumimos mucho pan, pero cuando sucede alguna panadería tradicional, pensamos que es más limpio, más casero, más reciente. Definitivamente sí, porque las tiendas grandes han terminado con el negocio tradicional de nuestros pueblos o nuestras cuadras, y al final las tiendas grandes como Walmart, como Comercial Mexicana, Soriana, ahorrera, pues están matando poco a poco los negocios pequeños. Sí, de hecho una panadería es más económica. Bueno, pues así como escuchamos, los consumidores pues continúan apostando por la calidad y el sabor de las panaderías tradicionales, sin embargo también reconocen la variedad de productos que pueden encontrar en las grandes cadenas comerciales. Con imágenes de Alejandro Hernández, Oscar Celaya, Agencia Cuadratin. ¡Gracias!